El Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo. Y estas, estas son las noticias. Atención, déjeme quedarme aquí en la Ciudad de México porque hospital colapsa como consecuencia de una explosión de gas. Te cuento los detalles. Atención al poniente de la capital del país, el Hospital Materno Infantil de Coaquimalpa colapsó parcialmente tras una explosión producida por una pipa de gas que al momento de estallar se encontraba abasteciendo al nosocomión. Hasta ahora hay dos muertos, un menor de edad, una mujer y más de 50 heridos. Anteriormente se había dicho siete muertos, sin embargo hoy se confirman dos. No obstante, esto de las cifras va a ser necesario manejarlas porque todavía hoy, en este momento, en esta circunstancia, están sobre el terreno tratando de rescatar sobrevivientes de los escombros y por lo tanto esta cifra puede variar de un momento a otro. Paralelamente le comento que en la zona ya están participando rescatistas y personal de bomberos, policía del DF, policía federal, gendarmería y hasta el ejército y la marina que ya están aplicando el plan DN-3. Al parecer la razón fue una fuga de gas en la manguera surtidora. A esta empresa gasera, Express Nieto, ya había tenido otro accidente mortal en el pasado. Al momento se trabaja en los escombros. Parte de lo que hoy vi en una mañana muy compleja que fue en la Ciudad de México, capital de este país. Vámonos hasta otras latitudes. Damas y caballeros, Jordania acepta el canje con el Estado Islámico. El reino jachemita de Jordania ha exigido pruebas, pruebas de que un piloto jordano, rehén del grupo Estado Islámico, está vivo antes de proceder a un posible canje con una prisionera e iraquí, dijo un vocero. Los milicianos han amenazado con matar al piloto, el teniente Muta Al-Kazabé, al anochecer, a menos que Jordania ponga libertad a esta mujer yihadista, condenada a muerte, y la entregue en la frontera con Turquía. ¿Quién es esta mujer? Ustedes se preguntarán. Bueno, esta mujer se llama Sájida Al-Frasiwi, está acusada de participar en un ataque mortífero a un hotel en Amán hace una década, y está condenada a muerte, está sentenciada y condenada a muerte. De tal manera que exigen su liberación para poder liberar al rehén jordano que tiene este Estado Islámico. Por supuesto, vamos a estar al pendiente, muy al pendiente de lo que esto ocurre. Me voy a otras latitudes. El CELAC exige el fin del embargo a Cuba. Así es, los mandatarios de América Latina y el Caribe, reunidos en la cumbre del CELAC, concluyen con un firme respaldo a Cuba y un llamado a Estados Unidos para que levante el bloqueo económico sobre la isla. ¿A pesar de qué? Pues a pesar de que la pobreza afecta a 167 millones de personas en esta región, el tema central previsto no fue esa pobreza a la que le hago referencia. No fue la pobreza que nos agobia. No fue la violencia que nos agobia. No fue el narcotráfico que nos atrapa. No. Fue el tema central, los acercamientos entre Cuba y Estados Unidos, que en diciembre le restaron protagonismo, y hoy también, durante este encuentro de 33 países latinoamericanos que integran al CELAC, el CELAC es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, se alzaron las voces, ya saben ustedes, de los mandatarios de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua y de El Salvador y varias islas del Caribe, para solicitar a Estados Unidos que acabe el embargo. Uf, me voy rápidamente hasta Chile. Te voy a platicar por qué. En Chile se aprueba el matrimonio gay. El Congreso chileno aprobó la primera ley de uniones civiles, o de hecho, que regula la convivencia y crea un nuevo estado civil accesible a parejas heterosexuales, pero también homosexuales. Una demanda histórica de la comunidad gay en aquel país. Tras cuatro años de tramitación y con un amplio respaldo, la ley crea el Acuerdo de Unión Civil, así se le llama el AUC, que hace posible que estas parejas que conviven, sin estar casadas, pues compartan bienes a nivel jurídico, reciban herencias, reciban pensiones, o cargan el sistema de salud, entre otros derechos que otorga esta nueva ley. Y en noticia de última hora, déjeme decirle que un hombre ha tomado la televisora NOS de Holanda, ahí en Ámsterdam, y pues exige minutos al aire en estos momentos, así que le sugiero, le invito a mantenerse informado a través de blureport.com.mx, la evolución de esta noticia emergente, que por supuesto aquí consignamos en este resumen global, y que desde luego evolucionará para ver si es arrestado y de qué manera, y qué es lo que busca y qué es lo que sucede ahí en Ámsterdam. Así son las cosas, así se les hacemos contando a ustedes. Manténganse informado a través de blureport.com.mx. Blureport, el mundo desde México.